¿Qué puede ser más hermoso que ser el primero en abrir las cajas? Hola comparte y bienvenidos a un nuevo Descajando el unboxing aquí en Kukulichow Y hoy tenemos esta belleza comparte que acaba de llegar esta belleza, miren El BOOM, Limited Run, The Classic Collection Así que vamos a abrir esta cosita que acaba de llegar Bueno, la droga, la pasta murillo de Limited Run nos tiene mal Así que seguimos con vuestras hermosas donas, como ya lo dije en el largo camino al coleccionismo Donas el último, no lo he dicho todavía, lo voy a grabar después de esto, así que hay spoilers Estamos juntando estas cosillas con las donas que llegan a ustedes chiquillos, monetariamente, muchas gracias Esta edición de Nintendo Switch física, vamos aquí a mostrar todos los lados De Doom, está selladito, selladito comparte Vamos a descajarlo, a ser el primero en abrir la caja Así que vamos a la otra cámara comparte Ya comparte, aquí estamos entonces Vamos a verlo en detalle y tratar de evitar un poco el reflejo Yo creo que saquemos primero el sello El sello, el Impenetrable sello del juego Acá está complicado chiquillos, me anduvo sonando un poco la forma Así que voy a tener que echantarle tijeras, vamos por abajo para que si queda feo se tape Vamos, si no aceleramos la pantalla A ver, abrirá ahí, la leía se está paseando chiquillos, si se escuchan patitas Es la leía que se mueve de aquí para allá Vamos a rasgar un poco el impenetrable plástico Listo, listo Me van a decir, ay JP lo abriste como el Loli Pero bueno, hay que ser el primero en abrir La primera vez que uno abre Siempre tiene No sabe como es el Impenetrable plástico que estamos hablando chiquillos Así que saquemos la tontalla loca Después vemos si Logramos meterla de nuevo Si logramos recuperar el impenetrable Plástico de sellado Mira, mira como sale, mira como sale papu Ya, ahí salió Y aquí tenemos, ahora si lo vamos a ver sin tanto brillo Un poco de reflejo nomás arriba Tenemos aquí The Classic Collection de Doom The Limited Run, papu Aquí está, de frente Uh, se ve mucho más lindo sin tanto reflejo Igual tiene reflejo, pero no tanto Para que vean que es shiny chiquillos, es shiny Nintendo Switch También salió a otras consolas Pero ustedes saben que estoy juntando harto Nintendo Switch No sé por qué, porque soy nintendero, no lo sé Mayuri 17 Doom, Doom 2, Doom 3 ID y Limited Run Vamos a la izquierda Mira que belleza Ahí tenemos Nintendo Switch Con las gráficas Muy linda Oh, me ando faltando el espacio ahí Ah, 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 ah Limited Run Por abajo Bueno ya lo vimos, tiene solamente el negrito Por la derecha O la izquierda del juego Más Uh, tiene un interruptor, mira Ahí está Limited Run ¿Qué hace este interruptor? A ver No hace nada Tendría que ponerle pilas Seguramente Ah no, tí, mira No se alcanza a ver No se alcanza a ver Se prende la luz Como en el infierno Oh, 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 oh La cuestión linda chiquillo Comparte Voy a tener que hacer un plano de noche Pero mira como se ve Qué maravilla ya Recuerdenme al final Prenderlo con ¿Y este botón? No sé qué hace el botón Oh, la música papu ¿Se escucha? ¿Solo la música en la primera etapa gente? Qué bacán O sea, uno aprieta este botón Parte Para Parte Tiene que estar prendido así Qué lindo chiquillo Y ya, al final del vídeo vamos a ponerlo en la oscuridad Para que se note el detalle Ah, y la parte de atrás por supuesto Casi se me olvida Muy importante Aquí están los juegos que trae El Doom Doom 2, Doom 3 La trilogía Bueno, la gente lo considera más una ¿Cómo se dice en vez de trilogía? Duología Y un agregado así, aparte Pero hoy en día ya Se considera uno solo Para salvar la era La tierra Tienes que descender a las profundidades del infierno Servir hordas de demonios Y tomar parte En la batalla más bacán de Doom Comparte Un jugador, un jugador, un jugador Este juego Bueno, a uno le gusta juntarlo Porque yo Siempre querido juntarlos de PC Porque son grandes O cajas grandes, artes bonitas Y esta es una caja Esta es una caja comparable a tamaño de PC Hay que decirlo Bastante grande Apenas cabe ahí en la cámara Ya Basta de bla bla, abrámosla ¿Cómo se abre? Parece que por arriba Porque por abajo tiene ese como sello doble Vamos a Abrirla ahora Uh, ya Penetramos el Impenetrable Plástico Ahora vamos a abrirla Oh my god Ya Vamos a ponerlo de frente Así está de frente, chiquillos La parte del dibujo acá Para que después no se olvide cómo va guardado Tenemos Esta Cajita Para una subcaja Subcaja Uy, el micrófono lo tengo en cualquier lado Ojalá se escuche Uh, está linda la cajita Ya, vamos a sacar cajita Voy a tratar de hablar más al micrófono Se me está viendo en collera, chiquillos Y tenemos esta otra cosita que Ah, este es el cuadro, ya Este, eh Digámoslo al final Si es que no se nos olvide Es el cuadro portá Y aquí adentro trae el The Classics Collection Doom Esta es como la caja intermedia Lo de eso es lo bueno en Limited Run Como que trae Dentro de la caja Trae la otra caja A la edición anterior O sea, no tenéis que pagar 3 ediciones aparte Podéis comprar simplemente La más cara Y que te venga con todo Ahí puedes la parte de atrás Tiene ese efecto Medio holográfico Bien bonito Aquí La parte Del lado Nintendo Switch The Classic Collection Limited Run La del otro lado The Switch The Classic Collection Limited Run Arriba y Abajo tampoco tiene nada Este lo vamos a abrir por abajo también Vamos a la tijerita Ay, ay, ay Que belleza chiquillos Que belleza Estas son las cosas que a uno le dan fuerza para continuar en la vida Esto llegó recién chiquillos Para que lo sepan Ya Vamos a abrirlo entonces Espero que se abra así Si, se tira Tiene como una subcaja dentro de la caja Saben que nos gustan las cajas Eso no permite en plan Oh, que belleza Que belleza Que belleza Ahí salió la caja Solamente trae eso Es como un protector Y tenemos Esto 3 Classic Steelbook Ah, eso es lo Mira, es como Lo hacen parecer como si fuera el sticker de De venta Está bien bonito, ¿no? Doom También esos como stickers de los viejos juegos de PC Cuando ya salían más de una edición Se empiezan a traer esos stickers y cuestiones Special Edition Incluye Ahí Doom Doom 2 Doom 3 Keycard Replica Official Steelbook Art Prince Keychain Y 8 GB floppy USB Floppy USB Floppy USB Oh my god Un USB diskette Vámoslo por atrás Todos repiten como lo mismo atrás, eh Pero este no tiene la barrita blanca Ah, y tiene desgastado el... Tiene como sticker el código de barra Qué buen detalle ¿Cachai? Es como un sticker desgastado Pero no lo es Está todo impreso en el... En el plastiquito la caja Bueno, a la izquierda The Closet Collection Al lado derecho The Closet Collection al revés Abajo no hay nada Y... Arriba Ya lo vimos Veamos, abramos Este se abre muy de PC Así como algunos juegos de PC se abren así Se tira para adelante aquí Oh, y tiene negro Qué bonito Generalmente le ponen un blanco Acá no le importa un peo Pero bueno Esta es la excepción Porque estos Doom se teme Ya Oh, qué belleza papu Aquí tenemos el... Jueguito en sí Tú puedes comprar esto solamente Salele ella, sale Salele Se te ve el bigote Ella, sale The Closet Collection Doom Esto es lo que uno puede comprar aparte Le salía mucho más barato Para tener el juego físico Si querías Porque como que a Limiter Run Le gusta sacar más ediciones No sé si para ganar más plata O para tener cosas más coleccionables Pero a la vez Dejan una versión barata Para la gente que solamente Quiere juntar el cartucho así Con la cajita básica Está muy bonito también ¿Vamos? Tienes que abrirlo también Pues chiquillo Esto ya viene para largo A ver voy a ver si lo puedo abrir aquí Rapidito Ya ahí lo... Ahí lo abrí un poquito por abajo Porque la enfermedad me hace abrirlo por abajo Chiquillos Si de repente Chiquillos Si de repente escuchan como una corneta Y una voz rara Es que hay una avioneta del circo Que llegó a la ciudad Que pasan en avionetas Y llaman a venir al circo Y meten buey a todo el día Una belleza Ahí está gente Ahí están las otras Que no sé si lo mostré con calma Para que lo puedan pausar si quieren A ver el olor Oh huele rico Huele hermoso Mira Mira El buen Limiter Run Games Bueno nos pone la parte de acá atrás de nuevo Ah es invertible 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 No sé cómo se dice así Bueno El manual Se escucha re fuerte el payaso Gritando por la avioneta Ojalá que no se escuche la grabación gente Si no manden su salud en los comentarios Los mejores Los mejores Se escucha cachai Eh Tiene portada Uy está pasando arriba de mi casa la avioneta Me va a matar Aaaaaa 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 Déjame pa' la avioneta Nooooo Aaaaaa Tum Ya Eh Ya pues Aburrete Otra payaso pesado Ya Eh Aquí tenemos el cartucho entonces Hermoso Y es reversible la portada Pueden ponerle como la La portada clásica del 1 O del 2 Está muy bonito Y con su manual Si quieres ver el manual Recuerda chiquillos Pídalo para un archivo secreto Kukuli Y este Eh Se va Pal plástico Ja 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 Ya El contenido aquí especial Tenemos un lindo Un llavero por lo que veo Un lindo llavero del Doomguy Ahí véalo Muy lindo Mercioso Tenemos una réplica de las tarjetas rojas Qué buena Siempre quisieron saber cómo era la tarjeta Ahí tienen Esto es lo que uno busca en las etapas Está muy lindo Una belleza gente Una belleza Vamos a dejarla ahí mismo Para que no se nos olvide Tenemos Este floppy disk Que dice Doom Shareware Ja 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 Disco 1 2021 Eh No sé a qué se refiría con floppy Parece que esto se conviene Ah A ver Veamos Vi Una raya no propia de De disquetes de la época No puedo abrir esta cuestión Ahí está Esto lo voy a guardar con mi disquete igual No lo voy a guardar acá Lo voy a guardar con mi disquete Porque Parece disquete Pero Ahí está el avión pasando No, no, no Me está volviendo loco ¿Cómo se saca esto? Tiene un... Tiene algo raro acá Me lo voy a pitear en cámara papu Está, está choro Se nota que esto no se mueve Es un floppy de verdad Pero es idéntico el molde Me tiene loco el circo El avión me hace Parece que esto de alguna forma se saca No quiero usar la... A ver la tijera No, esto me van a retar No sé cómo se saca Ja 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 Ya dejémoslo para el final Tarea para la casa chet Me la pillo No sé cómo se abre Bueno y vemos Tenemos entretención para más rato Eh... ya voy a dejar esto por aquí Tiene también... Oh, el steelbook papu Para la gente... Yo no soy muy fanático de los steelbooks Para los que a la gente le gusta guardar el juego En una caja que no sea la plástica Tiene aquí el steelbook Ah, pero por lo menos viene con el nombre Qué belleza Está lindo igual Tira pinta Pero esto lo usaría así como estuche Así como ya, guardemos aquí los lápices No sé Bueno, quizás al lado del otro se vea bonito Bacán Y tenemos... Uh, se saca todo esto Qué maravilla Tenemos este que parece que venía con el Doom original Que es como un cómic No sé si es una precuela Me está volviendo loco el avión del circo Métete el avión en la raja Tony Caluga ya Tenemos esta réplica del... Del cómic este que dice 96 Knee deep in the dead También si quieren lo vemos en el archivo de Secreto Kukuli Es un cómiccito ahí chiquitito Lo podemos ver Y ver de qué se trata Está bonito igual Ahí se nota que es reimpresión Ahí teca la... La sensación de que tienes el original Y viene... Oh, con el hermoso arte que me encanta Viene... Uy... Se sintió medio holográfico recién No, parece que fue un brillo nomás Tenemos el arte del 1 Esto es para enmarcarlo Es maravilloso Me gusta que sea un solo lado porque a veces traen postes por los dos lados y me meca ¿Dónde consigo un enmarco doble? Así que se puede ir cambiando un cacho Doom 2 El Doom 1 y el Doom 2 pegan bien El Doom 3 pega raro porque horizontal Pero bueno... Pueden haber hecho un armado vertical para perseguir el estilo Y ahí estamos chiquillos Eso es todo por este lado Vamos a guardarlo aquí Para que no se nos desordene el gallinero Antes de que se me olvide cómo iba todo Les debo el disquete Ah ya, pero antes del disquete Veamos el... El cuadrito de la música y del... Y de todo eso Antes de... Cambiar de... De bloque Eso, de bloque Que televisivo sueno, comparte Aquí tenemos la cajita de lo que quedaba Que era esta especie de marco Que uno aquí lo puede sacar Ahí se ve la camarita atrás La camarita amiga Esta especie de marco que... Viene cubierto de un... De otro cartoncito Solamente para... Para que no se raye la caja Ah, y viene aquí con el manual, mira Viene con un manual de uso Ya lo entendí Era fácil Ahí está, para cambiar las pilas Y viene con pila incluida Qué gran... Qué gran empresa que viene con pila incluida Ahí está Esto es para que... Esto es si lo queréis poner adentro de la caja Que es lo que yo voy a hacer Y si no lo puedes dejar solo como un cuadro Así como un... Como un... Como un cuadro Como un enmarcado Estaría igual, bonito pegado en la pared así Que tú lleguís Le prendáis la luz y... Oye, no sé si se alcanza Es como con... Efecto... Capas O sea... Ese gallo está... Se ve más atrás que este Y el diablito está más adelante que este Tiene un... ¿Cómo es? Como un diorama Como un efecto profundidad Es que no... La cámara no se ve bien porque no está... Ahí se ve un poco, si lo giro así Como que se nota un poco Sí, ahí se nota ¿Cachai? Está acá Y aquí prendís la luz Tarán Y la música Vamos a cerrar la cortina chiquillos Y... Para no esperar que sea de noche Y sacar este vídeo de hoy día Vamos a cerrar la cortina Y... Les muestro esto Y el disquet como se abre Y ahí estaríamos creo que todo el contenido Así que un segundo Ya está Ya gente, ahí cerró un poco la cortina Ojalá que tape un poco la luz A ver si se ve el efecto Vamos a subirle a la música también ¡Oh! Se ve lindo Las profundidades del infierno papu Maravilloso gente 10 de 10 este hermoso arte Este... Ah no, lo mostré por atrás Tenía así como donde se llama la pila Está hermoso Y viene para encima para colgarlos Viene con los ojitos ellos Comparte ¡Qué maravilla gente! Estos Límites Run se están superando cada día ¡Ya! Y le debía el disquete Ya caché como se abre Aquí es como que se tira Hacia adelante un poco Y ahora que no quiere... Ahora que... Ahí está Y se abre Y ahí tenía un pendrive Seguramente con todos los juegos No, no sé ¿Qué traer? Debe ser un pendrive ¿Cómo va a traer todos los juegos listos para Switch? No creo que se hayan rajado con un pendrive para PC Les voy a poner aquí en el texto Si trae algo o no trae nada Perfecto Ya Y con eso chiquillos Estamos por terminado Este hermoso descajando Hermoso descajando Maravilloso Medio oscura así Vamos a abrir la cortina Salió volando el audífono De Doom Chiquillos De Classic Collection Para Nintendo Switch Cortesía de... De Limited Run La versión grande sí, bujente Así que... Espero que lo hayan pasado tan bien como yo Y nos estaremos viendo po Chao Buena comparte Llegaste hasta el final del video Aquí te dejo más material Por si te tinca ver algo Si te gustó Recuerda dejar tu like Para apoyar a Cuculi Show Si quieres también puedes suscribirte Y si lo haces Recuerda tocar la campanita Para que Youtube te avise lo que hagamos Y si ya eres un cuculiano Gracias como siempre Por apoyar el canal Lo que te gusta Y es que te hace mucho Y va a encontrar un canal Y te dijeron Para que tengas un canal Y sufrir